Otro libro que me ha llegado Otro libro que ha quedado libre Me ha llegado, bueno, libre Se va a quedar en mi casa Porque de momento tengo Mucho que leer Es otro de los Grandes libros de Manel Costa Manel Es autor de dos de los libros que yo he Editado, además de otros Muchísimos libros que tiene En su haber Es un autor prolífico Prolífero Y proviscuo Y todo lo pro, porque es muy profesional Bien, os cuento Hombre, ha llegado La poética del Botarate Con una aclaración Una aclaración De por qué Debe Justificación del poemario Vamos a ver qué justifica Porque claro, tiene que justificar Algo así, ¿no? La poética del Botarate Justificación del poemario Dice Locura sacra El fundamento De toda creatividad Platón El colmo De la estupidez Es aprender Lo que después Tendrás que olvidar El asno de Rotterdam Digo El erasmo De Rotterdam La locura Y la necedad Y la necedad Tuvieron Un afer Del cual Nació el arte Más exquisito Y delicado Que jamás Pudo ser imaginado Es Evanaglio Ruck Que es el otro autor Del magnífico libro Junto con Von Costa Del magnífico libro De artistas muertos Fracasados Bueno Yo voy a dejar De ver Esta justificación Porque me interesa Mucho más La poética Esta poética Que es Poética Del pocasolta Y poética Del botarate Yo la voy a leer En castellano Vamos a ver Por ejemplo Bueno En esta La poética Del botarate Que es de Los libros Del Baal Los libros Del Baal Que es una Editorial Maravillosa A mi me encanta Me gusta Ediciones Caníbal Y me gusta Tiene un prólogo De Francesca González Molinero Y voy a leeros La introducción También de Sebanac De Orrug Que dice Bueno Me voy a vestir De botarate Para el evento Por ejemplo Aquí estamos De botarate Y voy a leer Esto de Sebanac Que dice La estupidez Y la locura Son las fuentes Más fiables Para alcanzar El sumum De la excelencia creativa Difícilmente asequible Por otro lado Mediante la sensatez Y la cordura Ese Banac De Orrug A ver Os veo Aquí lo veis ¿No? Vale Sigo Y bueno Ahí hay cosas Muy interesantes Porque dice Por ejemplo Alegría tenaz Y seca Suena como Calderilla hueca Si consta No miente La verdad Se oculta En las arrugas Del ser Y todo el mundo Corona la hipérbole Por la vertiente Más fraudulenta O esta otra Por ejemplo Vamos a ver aquí Uy 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 Las campanas Bostezan Con su badajo Inquieto Nacen sonidos Túneles de aire Acogen a los recién paridos Nichos ilustres Sincronizan abejorros La pubertad Se ha convertido En un orzuelo Bien Pues nada La poética Del botarate Está a su disposición En muchos de los sitios Por ejemplo Este En muchas librerías Por ejemplo Os leo este La vertical humana Se clava en la horizontal Del alma La sangre fluye finita La memoria Se suicida Recordando Morfemas ingrávidos Que salen al paso De un cleptómano En procesión Os dejo Muchas gracias Manel Muchísimas gracias Por este regalazo Venga Un beso grande